¡Suscríbete al canal! Hay unos sectores identificados dentro de los procesos de producción que veremos a continuación con algunas de sus principales características y por lo menos saber en cada uno de los sectores cómo está constituido. Los sectores económicos por lo menos diferencian entre tres aspectos principalmente y es la logística. Cada uno de los sectores económicos o de los sectores productivos tiene una logística diferente. En cuanto al abastecimiento también tienen estrategias diferentes de abastecerse y en suministros. Si estamos hablando de abastecimiento y de suministros incluso de logística, pues en los tres sectores principales difieren de acuerdo a las condiciones de cada uno y a las características de cada uno de esos sectores. El sector primario también es conocido como el sector agropecuario. Este sector es el que a partir de actividades obtiene el producto directamente de los recursos naturales y por eso recibe el nombre del sector primario. Ese sector primario está compuesto principalmente por agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. Es decir, que dentro de ese sector primario están todas las actividades que reflejan la extracción de los recursos naturales directamente excluyendo los de minería y el sector de petróleos. Estos sectores están identificados dentro de otro sector económico que es el industrial, pero en el sector primario están los que acabamos de mencionar principalmente. Es decir, que en este sector la agricultura, todo lo que se cultiva dentro del campo hace parte del sector primario. La ganadería, pues igual también todos los tipos de animales y todo el tipo de carne también que son cultivados, que son cuidados, esos también están dentro del sector primario. Dentro del sector secundario, también que es conocido como el sector industrial, está todo lo que comprende las actividades económicas de extracción y transformación industrial de materias primas en bienes o mercancías. ¿Por qué habla de extracción? Como lo decía anteriormente, existe por lo menos dos industrias, que es la industria minera y petrolífera, que no están contemplados como extracción de recursos naturales, sino que están dados al sector industrial. En este sector secundario, como lo vemos en nuestra diapositiva, se divide principalmente en dos. Uno, el industrial extractivo y otro, el industrial de transformación. El extractivo es el que acabo de mencionarles, que es el sector de minería y de petróleos. Este se conoce como el sector extractivo industrial o industrial extractivo. Porque todos los recursos que se extraen, por lo menos a través de la actividad de minería o de petróleos, están orientados hacia el sector industrial. Y por otro lado, el industrial de transformación, pues es nada más que toda la transformación de las materias primas, incluyendo las que se han extraído en el sector primario o agropecuario, acá en este sector se transforman. Y esas materias primas pueden ir orientadas hacia un cliente final o consumidor final, orientadas a otro tipo de transformación para poder llegar a generar productos o servicios. En el sector terciario, que también es conocido como el sector de servicios, identificamos que son actividades que producen una mercancía como tal, pero que se encargan de abastecer al mercado de bienes y servicios. Es decir, que no genera productos tangibles, sino que en el sector terciario son todas esas actividades intangibles, repito, que van orientadas a abastecer el mercado de bienes y servicios. Y para entender mejor el sector terciario, encontramos que incluye industrias como la hotelera, la restauración, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones y la educación, entre otras. Es decir, que si revisamos el sector terciario, está dado a que son todas esas actividades de apoyo, por lo menos para el sector primario o el sector secundario, para que puedan cumplir sus objetivos. Cada uno de los sectores tiene un objetivo trazado, sea de extraer, sea de cultivar, o bien sea de prestar apoyo a través de los diferentes servicios mencionados. También existen, por lo menos en la era moderna, al menos dos sectores más, que va orientado al sector de la información y a otros servicios como cine, comunicación, que están dados también dentro de... o sea, que han sido apartados como un sector individual que lo veremos más adelante en otro video. De esta forma, por lo menos conocemos lo que son los principales sectores productivos y las principales también características de cada uno de ellos. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.